Salgo en la noche en busca de caserío porque a mí lo que me gusta es el pare, pare Y los latinos estamos locos pa' eso, jajuares de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Baby yo quiero que te olvide y que te ponga pa' mí Mamacita como tú yo no le he visto por ahí tan chula Colombiana su figura, cuando yo me siento permo tus besitos me cura No lo pienses, vámonos en un viaje, que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje, y que sube la música el volumen no lo baje Lo que bailo con ella, sus pasitos me gustan, su movimiento hace que me luzcan Sabes lo que quiero y me pide ella que la calore, nos queremos pero sin amor Pa' decirle hello, 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 es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, 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 ¿por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello